¿Conoces el Valle de la Independencia? Déjame decirte que este es el valle donde los frutos de los grandes desarrollos son para todos. El valle donde el trabajo honesto logra sueños y produce felicidad. Es el valle donde se disfruta el placer de hacer negocios. El valle más mexicano porque es aquí donde el corazón de México comenzó a latir. ¡Está vallísimo! Ven y explora tu esencia. El Valle de la Independencia es Guanajuato. Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. ¡Gracias!